Bueno, ya está aquí el buen tiempo, florecen los escotes, ay que ripo papi, y miles de italianos se preparan para ligarse a tu novia. Exacto, se acerca el verano. Por ese motivo y para que no nos pille por sorpresa, explicamos el verano en emoticonos de WhatsApp. El verano es una de las cuatro estaciones, como es la primavera, que rima con bandera, lo es el invierno, que rima con cuaderno, y lo es el otoño, que rima... ¡Seguimos! Durante el verano, los días son más largos, las noches son más cortas, Ana Obregón posa en bikini, y la duquesa de Alba empuja a dos vírgenes a un volcán para quedarse con su alma y así seguir siendo y venciendo a la muerte. Antes del verano, mucha gente se apunta a la operación bikini. Dejan de comer guarrerías, hacen deportes, menos arias cañete, que es más de operación cochinillo, pero para el solo. Pero lo que más gusta en verano es ir a la playa, donde la gente se pone morena, este es zaplana, que se ha puesto un turbante. Te clavan por las cañas y hay chinos que te ofrecen masajes con los mismos títulos en fisioterapia que paquirrín, más o menos. Y desde luego está la canción del verano, con unas melodías siempre fabulosas y con unas letras como esa mano arriba, ese pie a la derecha, todo el mundo al suelo y entonces tú ahí aprovechas. En el verano, la familia real se va a Mallorca, donde disfrutan de su velero gracias a un dinerillo que han ido guardando a base de sudor y duro trabajo. Y como no, están los romances de verano, donde el chico conoce a chica, dan un paseo junto al mar, se dan su vesico, ella se despide y se va a su país y el chico se pasa todo el invierno acordándose de ella. Pero en verano hay que tomar muchas precauciones, por ejemplo, no se puede uno bañar sin hacer la digestión. Aunque por esta regla de tres, Monserrat Caballé nunca se bañaría. Los buenos veranos pasan muy rápido y no se vuelven a repetir. Desaparecen como 100 euros si los dejas en manos de Urdangarín. Hasta aquí el verano en Emoticonos de WhatsApp.